Hola, soy Cris Goyri, los saludo desde casa. Me dediqué un ratito a hacer como un recap de algunas de mis colecciones durante Fashion Week. Me acuerdo que me hablaron la gente de Fashion Week dos semanas antes y me dijeron, oye Cris, nos acaban de dar el permiso para presentar en El Ángel. Queremos que seas tú el primero que presenta en este monumento. Y lo único es que necesitamos que presentes una colección de más de 40 locos. Llevaba apenas como unos 25 cambios, yo creo. Y entonces acepté, puse a mi taller a trabajar a 24-7. Me acuerdo que empezó el desfile, se sentía una energía muy especial. Y de repente se para la música. Había puesto yo una canción de mi amiga Mercedes Nazca. Yo me empecé a poner como súper nervioso, así de, ¿qué pasó? ¿Qué onda con la música? Y la verdad es que me sorprendí muchísimo porque todo mundo estaba como en un silencio espectacular, como disfrutando el desfile. De pronto te imaginas, ¿no? Que iba a haber el típico que igual chifla. Y no, la verdad es que la gente respetó tan increíblemente el show, que la verdad me quedo con un recuerdo increíble de todo lo que pasó ese día. Otro de mis desfiles favoritos fue uno que llamé Mictlan, que lo hicimos en una de las casas más antiguas del centro de la Ciudad de México. Y entonces era un espacio súper chiquito. Hubo ahí todo un tema porque había invitados de Fashion Week que habían estado como en un desfile anterior. Y luego llegaron todos mis invitados, entonces tuvieron que meter a toda la gente en este espacio chiquitito. Pero al final la verdad es que fue un desfile increíble. Me acuerdo que abrió mi amiga Tali Ancerreca y la verdad es que trabajar con ella y convivir con ella en un backstage es divertidísimo. La presentamos en el Monumento a la Patria. Este desfile era larguísimo. O sea, a mí me preocupaba muchísimo porque las modelos tenían que andar en tacones. Caminar, bajar escaleras, era todo un reto, ¿no? Para ellas. Otra de las cosas que fue como súper divertido fue que las modelos tenían que salir del Hotel Four Seasons, que fue en el paseo de la Reforma, tomar una camioneta y llegar al Monumento a la Patria. Y entonces como que nunca previmos que cuando llegamos en las camionetas con todas las modelos, estaban llegando ya los invitados, entonces el estacionamiento estaba yendo. No podíamos entrar con las modelos al recinto. Y entonces decidimos empezar a bajar a las modelos a mitad de paseo de la Reforma. Y entonces como que la gente nos voltaba a ver como diciendo cosas. Como ya empezó el desfile a quién es. Las modelos pues estaban fascinadas porque caminaban en la calle vestidas, todas maquilladas, todas arregladas. Y me acuerdo que hay una foto increíble, que están cinco modelos que están todas vestidas de blanco, tomada por Eugenio Schultz, que refleja perfectamente lo que yo quería decir con esa colección. Estábamos de alguna manera tomando un escenario de la Ciudad de México. La verdad fue un momento muy increíble. Les mando un abrazo fuerte y espero vernos pronto en la próxima edición de Fashion Week. ¡Gracias!